Hola gente, muy buenas a todos, acá estamos con Alien Isolation, un episodio más, episodio 8, 9, en fin, estoy grabando ahí unos pares seguido, entonces no sé en qué episodio voy, pero bueno, vamos a continuar acá con esta serie de terror en el espacio, y bueno, la habíamos dejado justamente acá, ¿qué es ese ruido? Bueno, la verdad no sé qué es ese ruido Vamos a una cosa, lo voy a reiniciar un poquito porque se escucha un ruido extraño, bueno ahí dice, cierre el aire de servidores, tenemos que cerrar el aire de servidores, claro, no entiendo por qué cuando giro hace como un ruido No sé si lo alcanzan a escuchar a ustedes Un ruido medio extraño y molesto, como que... Como que ahora que llevamos el lanzallamas, digamos que el depósito de fuel, es como que eso hace ese ruido, genera ese ruido ¿Ven? Como que eso genera ese ruido, a ver No, pero lo sigo haciendo En fin, bueno Tenemos que cerrar el aire de servidores Y ahí se truqueado que... Uh, pero ese ruido no sé si lo iban a soportar, eh La verdad que no sé si es un bug, eso Anda por acá el aire Ahí está Y bueno, a ver, nosotros tenemos que ir acá en el medio O sea que tenemos que, bueno, por cualquier de estas dos escaleras Venir por acá O por acá Y dar toda la vuelta En fin Por acá no se puede Ya vimos que no ¿Ven que está cerrado? Ahí está Ahí lo espantamos A ver si podemos pasar por acá Sí, está cerrado también ahí A ver ¿Qué tenemos acá? Vacío Ahí parece haber algo Piezas Ahí parece que volvió el alien Ahí está Ahí se va Igual no es bueno que gastemos tanto No es bueno que gastemos tanto fuel Ah, mira Ah, mira Nos hubiese traído para este lado A ver Sí, creo que si nos hubiésemos metido por acá Con el conducto Hubiésemos llegado hasta acá Ahí eso está cerrado Dale Dale Pero dale A qué especie pertenece Pertenece Le dice el androide Androide pelotudo Ah, mira, mira Ah, no pasa por ahí Déjate de joder ¿En serio? No Maldito androide Puso el sintonizador acceso Sí, seguro Bueno, empezamos con todo Vamos a usar otro Vamos a usar otro Vamos a crear el que tenemos ¿Qué hay acá? Anda por allá ¿Y esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ahí está Mal nacido Alguien Ah, mira ¿Y esto dónde nos lleva? Ah, mira Podemos desbloquear esta puerta Y acá está el... Vamos a desbloquearla Vamos a desbloquearla Sí, tenemos acceso Para guardar la partida ¿Te podría apurar, no, Amanda? Ahí está Ahora conectamos Estas dos partes Vamos a desbloquear esta puerta Dale Amanda No es momento de... De tomarte tu tiempo Para hacer eso Ah, mira, mira Allá está Vamos a desbloquear esta puerta Está duro Bueno, en fin Me hizo gastar todo el fuel El mal nacido este Me hizo gastar todo el fuel El mal nacido este 271 me queda ahora Ahí no puedo pasar ¿Qué mal nacido qué? No se iba No se iba No se iba el guacho Bueno, acá algo Por lo menos Qué bárbaro Con este alien Maldito Vamos a preparar ahora Otra jeringa Otra solución curativa Pero primero Vamos a chequear bien Acá la zona Vamos a dejar otro ahí Preparado Bomba casera Emisor de sonido Bomba de humo Granada cegadora Tenemos ahí Tenemos al máximo Vamos a usar acá Dos packs de recarga Vamos a crearla Molotov Bomba casera Vamos a meter ahí Jeringa Vamos a meter una No pasa nada Uh, acá también hay que usar el sintonizador Vamos a meter Detectada en la estación Comenzando cierre Eso es, bien hecho Puedo salir ya, Ricardo Espera un momento Ricardo, puedo salir ya Joder, está cerrada No funciona ¿A qué estás jugando, Ricardo? Arrélala Oh, Dios Lo siento, Ripley Lo estoy intentando Escapa de núcleo del servidor Por acá no podemos ir A ver Escapar del núcleo Por acá no podemos ir Tenemos que... Bueno, podemos meternos por acá de vuelta Y salir por acá Que ahora se abrió esta parte Tendremos que salir por ahí Ahí está Ricardo, alguna novedad Necesito más tiempo Yo tengo más tiempo Oh Vale, vale, ya está Sal de ahí, Ripley Vamos A ver, vamos a intentar guardar Hay que acordarse Ahí que hay una habitación Que está como Entoxicada Envenenada Con gases No, venenosos Cuando tengamos la máscara De volver acá ¿Otra vez el androide? Nadie ha matado a un androide amigo A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Escapar del núcleo O sea que de acá Ahora tenemos que venir Bueno, esto es por acá Hacia abajo Y hacia la izquierda ¿Qué hay que hacer ahora? Lo invito a que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol Oh, empezó muy intensa esta A ver, podemos seguir por acá Derechito Nosotros acá habíamos abierto una puerta también Agarra el ascensor Bueno, toma El ascensor Hasta Gemini Exoplanet Solution ¿Quién habló? Allá hay alguien A ver Ah, en la parte de arriba Claro, porque acá te lo marca acá y nada que ver Mirá Si te lo marcás acá Estaría en el conducto Y nada que ver O sea que está acá En el piso 2 De esta planta De esta zona No vaya a disparar No vaya a ser pelotuda Qué pelotuda Ahí va el alguien Mirá Pelotuda Allá va Ahí se lo carga el otro Este alguien ya me tiene podrido Por lo menos Estos dos pelotudos Se los sacó Se los cargó ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Mirá Ah, jodete por pelotudo Oh, está todo cerca Bueno, está metido ahí Ahí se fue para allá Vamos a revisar a esta A ver ¿Me dio? No Vamos, vamos, vamos A ver Igual ir acá Ahí estamos Perfecto Oh Como zafamos Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Restablece el acceso A distribución A ver si podemos Vamos a meter esta ahí La dejamos ahí preparado Bueno Bueno, la verdad que tenemos Al máximo Casi todo Termina pen Vamos a meter Dos de esto Uno de esto Modo top Bomba casera Vamos a meter ahí El lanzallama Vamos a dejar Poca potencia Había alguien ahí Me alegra ver Una cara conocida Oh De acá se ve mejor, ¿no? El sol Parece que lo has pasado mal Busca el terminal de control Del sintético que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quieras No haga ruido Porque reconocido Tampoco Enfile Lo No más S political Tipo Bueno, entonces tenemos que, a ver, restablece el acceso a distribución, y restablece el acceso a distribución en Gemini Exoplanet Solution, que es donde estamos actualmente ahora. Una vez dentro, busca el montacargas, y sube a Proyecto KG-348. Sí, el otro pelotudo se pone a hablar, se nos pone a hablar y... Hay que, hay que buscar también, sobre todo, fuel, para el lanzallamas. Oh, cámara. Ahí podemos escondernos. Soldador de plasma, wow, por fin. Ahí potenciamos el soldador, bien. A ver si podemos apagar la cámara con esto, yo creo que sí. Ahí está. Listo. Apagamos la cámara. Lo que pasa es que la cámara está cuando te detectan, se pone todo en rojo y empieza a hacer ruido. Y eso atrae la atención del alien. Uy. Me da muy corta esto. Este corta mejor. Por favor. ¡Pah! ¡Justo! Eso estuvo cerca Sensor al máximo Financiación de Sixxon, sistema de mantenimiento 88-97 Prueba de mantenimiento requerida en el sector C-12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va hacia allá A ver, 88-97, quiero anotar ese código Ahí se fue Esto... Esto vamos a dejarlo cerrado Para que el aire no pase por ahí Que lo tengamos a la vista, ¿no? A ver, un momento 88-97, ¿no? A ver Sí, mensaje personal dice Código de la carpeta Ah, 77-89, cualquiera 77-89 Pero esto... Pero esto... Código de la carpeta dice O sea que esto hay que usarlo acá mismo Ah, a ver, si hubiese abierto esa puerta Lo tendríamos ahí al aire Ahí A ver, si se va A ver, si se va Voy de vuelta acá Ahora Ahora Vale, espera de mantenimiento Ahora usamos esa escalera A ver a dónde nos lleva A la espera de mantenimiento ¿En serio? Para establecer el sistema de destrucción A la espera de la instalación restablecido Corriente restablecida A los disyuntores locales ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis El otro está en la sala de descontaminación Busca los disyuntores Busca los disyuntores Busca los disyuntores Y activa la instalación de Gemini ¡Uf! Activa el disyuntor del laboratorio de análisis Activa el disyuntor de la sala de descontaminación ¡Upa! Acá la tenemos Claro, en realidad son dos Dos disyuntores Laboratorio de análisis Y Acá Pero primero quiero ver acá esta parte ¡Ah! Bueno A ver Vamos a ver a ver dónde nos lleva esto Como venimos afando del alien Puerta cerrada Bueno ¿Ahí queda toda la vuelta entonces? Eh, no Por ahí no Vamos a guardar Es una buena idea Entonces Estamos acá Lo tenemos acá mismo Activa el disyuntor del laboratorio de análisis Eh Debe ser acá Subiendo la escalera stacking Com market ¿No? Ni 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 Código requerido Pero acá yo tengo 77-89 Necesita mejorar el soldador ¿Más? ¿En serio hay que mejorarlo más todavía? A ver si acá encontramos algún código El Sierra de Géminis 27-43 A ver, vamos a notarlo 27-43 Acá hay un audio Pero no Bueno, calculo que es ese Ok Dale gusano, vete Ahí está ¿Qué había acá? Batería de la linterna Ahí, vamos a agarrarlo ¿Qué va el disyuntor del laboratorio? Es que se te aparece así de repente Menos mal que te molan, se llama Vamos a apagar la cámara esta Ahí está, para que no joda más Menos mal que tenemos el lanzallama Espero que no se me acabe En cuanto se me acabe Cagamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí Estos son los disyuntores El disyuntor de laboratorio de análisis Bien, este ya lo tenemos Ahí no nos sacamos uno de encima Falta de la sala de contaminación Hay que bajar ahora Detonador Vamos a quitar la abrazadera de acá Claro Claro, es como que das la vuelta Acá que había Sensor A ver Vamos a gastar un sensor ahí Vamos a gastar esto Jeringa Bueno, vamos a dejarla ahí Vamos a agarrar este que estaba acá Bomba casera Vamos a poner dos sensores El detonador Jeringa Vamos a poner una Emisor de sonido Estamos al completo Bueno, la verdad que tenemos Vamos bien, eh Ahora De ítem De objeto Y bueno Y de De armas, ¿no? Para lanzar Vamos a aprovechar A guardar Que hicimos todo esto Y el otro está Bueno Activo el disyuntor De la sala de contaminación A ver Distribución Busca la disyuntoria Y activa la instalación de Gemini Acá hay que hacer algo Inicialización De fluido energético Lo mismo Es necesario revisar El disyuntor El disyuntor Ah, esto está en vivo Ojo Mirá, mirá Tenía el ojo Ahí medio como iluminado Lo bueno es que no te hacen nada Eso ya Bien Bien ¡Ahem! Opa Guarda acá con esto Ese chisperio no me gusta nada Bueno acá es como que podemos cortar camino Sin que nos detecte tanto el alien Salimos por ahí Lo que sé es que no sé si voy bien No sé si hay que regresar Eso Vamos a Apagar la señal No me jodas que está atrás de la puerta Vamos a apagar la señal Dale, dale, dale Ahí, bien Listo Para que te recarga Componente Ah, para descontarse Acá Ah, mirá No, vamos bien Ahora, activo el disyuntor de la sala de contaminación Completado Activo el conducto de distribución Bloqueado Ahora tenemos que volver Donde decía distribución Acá, claro Después podemos pasar por estas dos Que están cerradas Que acá en la puerta decía distribución Pero Pero Ah, nos lleva por otra Ahora tenemos el soldador A ver si podemos Claro A ver A ver Que encontramos acá Bengala No Se la cargó la mina Que estaba ahí Malnacido Alguien Miserable Mira Pero anda para allá Basura Miserable Te la cargaste a la mina A nosotros no Que tenemos lanzallamas Ahí está de vuelta Oh Te va o no te va Encima Acá no tenés como esconderte Vamos a dejar que se acerque Menos mal que no me golpeó Si no capaz que me mataba Vamos Bueno Bueno Que no me golpeó No me di cuenta De eso Hay que volver Ahora A ver A ver si puedo usar esto No Ah, sí, sí, sí Ah, te deja, te deja Buenísimo Bueno Bueno Por lo menos Por acá Llamamos menos La extensión Del maldito Este alien Del maldito Alien ¿Qué había acá? Ah, pack de la Linterna Vamos a grabar Che Vamos a grabar Que Recorrimos Ahí toda esta zona Bueno Bueno, ahora sí, ¿no? Se supone que Vamos a grabar 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 Ah, un momento, un momento No Y acá No, tampoco A ver Solicitud de servicio Por favor, seleccione el servicio requerido Limpieza de material peligroso Prueba de mantenimiento Reparación de equipamiento Mantenimiento requerida en el sector C12 Recibida y confirmada Ojo Ojo que esto ya no me confía Ahora sí Sube en el monta de carga Hasta el proyecto Bueno Acá tenemos Conducto Y conducto Acá está el objetivo Uh, ojo, ojo Acá nada Ahí, bañate Bañate con fuego Que está lindo el fuego Uh, mira este ¿Qué es lo que está pasando? no no sé por qué mirar se cambió pero salí acá basura, andate pero dale no, para allá no hijo de mil, ¿cuántas veces hay que darle? es tremendo ¿cuántas veces hay que darle? no se ve nada a ver si podemos limpiar esto estas nubes purificación pero sacamos la iluminación bueno rápido, rápido, rápido que se escucharon los pasos ahí a ver dónde nos lleva esto creo que vamos a conectar una zona una de las zonas a ver estamos acá pasamos en un minuto Ya, ahí está la parte donde la... Ya, me estoy dando con poco... Por acá era... Ay, basura. Es que te lo pones justo ahí. Bueno, igual esto es gente ludito. Habíamos perdido por acá. Vamos a volver. A ver. El alien anda por ahí. Perdimos por acá. Ya, me olvidé acá de desactivar lo que sería la... Vamos a activarlo de vuelta. Vamos a desactivarlo, digo. Para limpiar el aire. Dale. Ahí se fue. Ven que ahí solamente le di un solo toque nomás. A proyecto KG 33-48. Ahora vamos por ahí. Vamos a desactivar la cámara y vamos a guardar antes de salir de ahí. Vamos a la nave. No. Eso va. No siquiera lo 찾아go. Perfecto. Bien. Opa. Proyecto Dino. No, si somos Henry, entonces… Antes de verlo... ¡Vámonos! ¡A proyecto KG-348! ¡Sí! ¡Tengo un plan B a los laboratorios! Accede a los laboratorios de investigación, bueno, del proyecto este. Sí, se le escuchan los pasos. Me fijo a ver si no hay algún conducto. ¡Vámonos! 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 al lobby de Lorenz Istach a ver no, con nada que ver y esto a Gemini Exoplanet Solution claro, eso en el caso de que quiera revisitar zonas, ¿no? vamos a guardar antes de continuar ahora sí, tenemos dos puertas vamos por esta oh bueno, acá ya no hay más nada, ¿no? ah, parece que hay una keringa ¿y esto? ah, mira, estamos ciendo ¿qué, quilombo? oh, miren eso y la música tremenda la ambientación ahora recién estoy muy adentro exacto ah, hacia la izquierda el Project KG 348 Gemini Exoplanet cuarto que buena aquí está hasta que acá está tarjeta de acceso ¿Cómo carajo? Cocina Claro, sería por acá A ver, vamos a abrirlo Pero vamos a volver un poquitito para atrás Que creo que me faltó una zona Podemos separar el laboratorio de la estación principal Vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas Restablece la corriente en el laboratorio Claro, hay que bajar Vamos, vamos para Trontoque Vamos a la parte esa donde decía cocina Acá Oh Mira, mira, mira Ah, mira, tengo una tarjeta este Ahí agarramos una tarjeta Bueno gente, a ver Esto lo edito Empezamos de vuelta desde acá Creo que estarán haciendo mis ninjas ahora Recién el alguien había bajado por ahí Se cargó el que estaba ahí adentro Y después ve Bueno Cuando íbamos saliendo Nos agarró desde arriba, ¿no? A ver Tarjeta de acceso Ahí está Agarramos todo La tarjeta de acceso es para la puerta esta Que habíamos pasado anteriormente Ah Ojo que puede caer acá Como hizo recién Desde ahí Hay que tener cuidado con ese alguien Desde ahí Creo que aquí estaremos No hay nada ¿Estás bien? No tienes buena cara Bueno, recién perdimos otra vez gente Esto también lo edito Igual Igual Anteriormente había grabado rápido Lo que pasa es que el pelotudo este se puso adelante Cuando le fui a dar con el lanzallama al alien ¿Qué pasó? Que lo quemé a este pelotudo Y perdí Porque el juego no te permite que mates a los aliados En fin Pero claro, este tarot se puso adelante No, o sea, no quería dispararle al chabón Si el chabón ya sé que no me hacía nada Es un pelotudo Y acá no había nada Bueno, ahora hay un par de recargas Vamos a hacerlo rápido esto A ver ¿Otra vez? Bueno, y ahí se lo cargó En fin Está visto que ese no tiene que sobrevivir Está visto que ese no tiene que sobrevivir Bueno, vamos no de acá Lo que voy a hacer ahora es grabar Ojo, ojo Mirá, mirá, mirá Mirá Está ahí Hay que esperar Porque te agarra Hay que esperar ¿Listo? Vamos a guardar la partida Así no tenemos que hacer todo esto de vuelta Y ahora vamos Hacia la parte esa donde habíamos usado el El soldador este de plasma Acá Esto ya lo había agarrado Sí, pero bueno Por las dudas Ahí está Ahora sí Mirá, mirá Qué basura que es el juego Si no vas atento Mirá Dale Oh Bueno, acá la verdad Que con el AI Lo estamos pasando Para nada bien ¿Eh? Oh Bien está Lo escuché Lo escuché Andá por ahí el Ali Pero no me voy a andar escondiendo Ya está Tengo el lanzallamas 107 ¿Qué? ¡Ahí 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 Y sigue ahí Se explotó todo, saltó todo acá Para allá Nos queda muy poco de lanzallamas, 105 de fuel Barney, Barney A ver mapita Claro, vinimos a esta otra zona Laboratorio de síntesis Restablece la corriente En el laboratorio Desde acá tenemos que restablecer la corriente Está ahí A ver si se va Bien, vamos Ahí se ve la cola Eh, a ver Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a dejarlo acá Yo ahora voy a volver hacia atrás Vamos a dejarlo acá Porque si no se va a largar mucho Necesitaría buscar un punto de guardado Allá hay un punto de guardado, mirá Ahí, justo ahí Donde estoy apuntando Y está el alien ahí dando vuelta Eh, lo dejamos acá A ver Y en el próximo episodio Lo empezamos desde acá mismo De acuerdo Eh, yo obviamente Yo no Yo cuando lo empiezo Lo voy a empezar desde el punto de guardado Lo voy a traer hasta acá Y desde acá comenzamos Continuamos La partida desde acá Y bueno, acá tenemos que restablecer la corriente Vamos a tener que dar todo un rodeo Eso seguro Así que nada, gente Gracias por pasar Apoyen la serie con sus likes Y así lo desean Y vamos a ver el siguiente episodio Gracias por ver el siguiente episodio Gracias por ver el siguiente episodio